En estos últimos 30 años, ACERA España ha contribuido al crecimiento del campo, de los agricultores. Ha ido evolucionando, conforme ha evolucionado el campo, la caza de semillas también, en nuevas variedades, en nuevos conceptos de semillas. En fin, yo creo que en definitiva ha estado cerca del agricultor y además ha contribuido a ese bienestar que hoy hay en lo que hay en el campo con semillas. Bueno, cuando aparece el tomate Daniela, pues hay una gran revolución en lo que hay en el campo y en la cooperativa que yo presido también, que es Vicasol, hay una gran revolución, puesto que era otro tipo de tomate, un tomate que se podía coger en rojo, tenía una vida comercial muy importante y aquello lo aceptaron los mercados de aquella época muy bien. O sea, fue un hito importante el tomate Daniela en su momento.